Te busco y no sé dónde estás, estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaba en las piernas Contigo las noches no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí, de mí, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti Yeah, yeah, a veces te extraño más, te quiero perdonar Que eres mentira de pa' la lona, me dejaste en serio toda la estamina No me llames cuando te sientas sola, bebé Yo sé que también le extrañan los carros Hacer el amor cuando estábamos raros, yeah Todas las mentiras cuando tú me decías, baby, te extraño Que duraríamos años, baby, doy otro engaño Ojalá que se acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás, te buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaban las piernas No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Yeah Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaban las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiante plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, 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 y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y de mí No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y yo de ti Yeah, yeah A veces te extraño más, te quiero perdonar Que me tiraste pa' la lona Me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola Bebé, yo sé que también le extraño a los carros Ser el amor cuando estábamos barros Yeah, toda la mentira cuando tú me decías Baby, te extraño que duraríamos años Baby, dolió tu engaño Ojalá que se acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaban las piernas No supe que día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, 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 de mí No supe que día te olvidaste de mí Y, 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 y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Yeah Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas Contigo las noches no eran pa' dormir A veces How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can see anything I'm blind When I look at myself I see nothing good I see all the flowers No ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiante plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día Te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día Te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 yo de ti No supe qué día Te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, de mí No supe qué día Te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, 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 de mí Y, 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 y Y, 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 y Yo te engaño, ojalá que se acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás, estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaban las piernas No supe qué día te olvidase de mí, y, y, de mí Y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí Y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí Y yo de ti, no supe que día te olvidaste de mí Te busco y no sé dónde estás, estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y, de mí No supe que día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y yo de ti Yeah, yeah A veces te extraño más No te quiero perdonar Que eres mentira de pa' la lona Me dejaste en serio toda la estamina No me llames cuando te sientas sola Bebé Yo sé que también extrañas los carros Ser el amor cuando estábamos carros Yeah Toda la mentira cuando tú me decías Baby, te extraño Baby, te extraño Que duraríamos años Baby, doy otro engaño Ojalá que se acabe este tema Y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaban las piernas No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Yeah 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 Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaban las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiante plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, 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 yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, 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 y yo de ti Yeah, yeah, a veces te extraño más, te quiero perdonar Que me tiraste pa' la lona, me dejaste en serio toda la estamina No me llames cuando te sientas sola, bebé Yo sé que también me extrañan los carros, ser el amor cuando estábamos carros Yeah, toda la mentira cuando tú me decías, baby, te extraño Que duraríamos años, baby, dolió tu engaño Ojalá que se acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás, estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaban las piernas No supe qué día te olvidase de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidase de mí, y, 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 de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidase de mí, y, 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 de mí, y, 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 de mí No supe qué día te olvidase de mí, y, 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 de mí, y, 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 yo de ti No supe qué día te olvidase de mí, y, 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 Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiarte plata por oro, eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí De mí, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y de mí, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y de mí, y, y de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, y de mí, y yo de ti Y, 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 a veces te extraño más Te quiero perdonar ¿Dónde estás? Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Que temblaba en las piernas Que temblaba en las piernas No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, y de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí No supe qué día te olvidaste de mí Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Que temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y yo de ti Yeah, yeah, a veces te extraño más, te quiero perdonar Que me tiraste pa' la lona, me dejaste en serio toda la estamina No me llames cuando te sientas sola, bebé Yo sé que también extrañan los carros, ser el amor cuando estábamos barros Yeah, todo era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño, que duraríamos años Baby, dolió tu engaño Ojalá que ya acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás, estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidase de mí, y, y, de mí Y, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí, y, 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 de mí No supe qué día te olvidaste de mí, y, 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 de mí, y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, 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 Te busco y no sé dónde estás, estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaba en las piernas Contigo las noches no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí, y de mí, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y de mí, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y de mí, y de mí, y de mí Y yo de ti, y yo de ti Bebé, yo sé que también le extrañan los carros Hacer el amor cuando estábamos carros, yeah Todo era mentira cuando tú me decías, baby, te extraño Que duraríamos años, baby, doy otro engaño Ojalá que...